Muy buenas tardes amigos de Red Goal, ya estamos acá en las oficinas de Red Goal para llevarles a cabo el que calla Astorga. Ustedes se preguntarán qué hago yo acá y no está Manuel Cabrera, bueno, está feliz. Contento. Bueno, vengo a reemplazar por hoy día a Manuel Cabrera que sufrió una luxación en el hombro. Le anduvo imitando a Saldivia, anduvo imitando... Sí, en el torneo de verano. No, lo que le pasó a Echeverría también. También, pero está... Solo que este no juega al fútbol. Está con un problema en el hombro y alguien había que hacer el papel de Manuel Cabrera, así que obviamente contento de acompañarlo. Manuel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Pusevita. Aquí estamos. Claramente un saludo a Manuel Cabrera. La gente siempre lo... Seguramente lo va a echar de menos porque ese gallo siempre me molesta, me anda limpiando, anda haciendo preguntas. Esperando respuestas mías con respecto a lo que es la actividad futbolística que hoy día... Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo y vamos a dejar para el final algo de la selección nacional porque el día miércoles hay nóminas, ¿no, Sebastián? Sí, se dice que al mediodía va a haber nóminas. Con algunas sorpresas. Con algunas sorpresas. Ya hay jugadores reservados, pero lo vamos a dejar para el final. También dejo invitados a toda la gente que está en sintonía de nosotros... Con nosotros, perdón. Que comenten y nos manden saludos para que esto sea más interactivo y podamos hablar con ustedes. Y obviamente este es un programa para la gente. Sí, pues esperamos las respuestas. Y opinen. Exacto, esperamos las respuestas. Y vamos a empezar... Lo puedo leer todo. Pero lea todo porque Manuel a veces de repente me... Lo filtra. Pero hay que recordar a la gente que Gimnasio 360 Sport vamos a sortear... No, me mueve. ¿Ahí estamos? No, me mueve. Ah, no le muevo ya. Me están tratando de entrar. Vamos a sortear membresías de tres meses a final de mes. Buen dato. Espero que Manuel Cabrera... ¿Qué tienen que hacer? Escribir, escribir, participar. Y a final del mes de las personas que más nos escriben e interactúan con nosotros, va a estar Manuel Cabrera ahí eligiendo, revisando quiénes van a ser los que se ganan esa membresía por tres meses en Gimnasio 360 Sport, que está aquí al ladito del Alto Las Conde en el Estadio Palestino y también en Buin. Así que esperamos sus comentarios. Exacto. Vamos a empezar ya de lleno a lo que va a ser esta nueva edición del que cae Astorga. Empezamos puntuales a las 19 horas. No como Cabrera, que partimos siempre cinco minutos tarde. Y vamos a repasar rápidamente y vamos a vertir algunos conceptos de cada partido que se jugó en la fecha 4 de este campeonato nacional, donde O'Higgins de Rancagua venció 2 a 0 a Coquimbo unido con un golazo de Riviri Muñoz. No sé si tuvo la oportunidad de verlo. No, golazo. Y dijo que ya lo tenía también estudiado a Matías Canos, que era un arquero que se adelantaba constantemente. Es que Matías Canos, me refiero a él, tiene una virtud, es un arquero que juega muy bien con los pies. Y esta vez tuvo un fallo. Tuvo un fallo de los pocos que se les ve a él. Y claramente, por estar un poco más adelantado, valga la redundancia, más adelante el arquero, lo pide adelantado Riviri Muñoz con un golazo realmente de aquellos. Así que se afirma... Se afirma, poco a poco. Sí, poco a poco va agarrando vuelito O'Higgins, que también terminó muy bien el año pasado. Así es. A punto de clasificar a una competición internacional como la Copa Sudamericana. Así es. Y el día sábado, a las 12 del día, jugó Guachipato versus Audax Italiano y Guachipato venció por 2 a 0, con dos goles de sus delanteros al conjunto itálico. Sí, Guachipato un poco tratando de resarcirse futbolísticamente con las salidas que tuvo de Parragués, la de Torre, la de Jimmy Martínez. Obviamente que le ha costado al Arcamón poder afirmar a ese equipo. Sin embargo, se encuentra al frente con un Audax Italiano que no da pie en bote y ha andado... En la forma futbolística no ha podido reditar la buena cara que dejó los dirigidos de Juan José Rivera en el torneo pasado. Exacto. Una cosa que me llamó la atención de ese partido es que convirtieron los dos delanteros. Y hizo Nicolás Alcamón quizás algo que no muchos detestan, que se produjo el debut de Alex Zucar, que es un peruano que viene de Sporting Cristal y le da la confianza en el segundo penal de que él convierta en su primer partido. Yo creo que es algo que en verdad se valora mucho para un delantero, sobre todo, que viene a hacer goles. Sin duda, y es un poquitito poner... No un aprieto, es justamente con acciones. El técnico le da la confianza para que pueda anotar. Lamentable hubiera sido que tuviera un fallo en el... Pero convirtió. Pero claramente traes a un jugador, lo trajiste para aquello, suplir a dos atacantes, más allá del rendimiento que ha tenido Parraques en Colo-Colo, por su versión ya lo vamos a hablar, y lo de Gabriel Torres, que está al debe, pero ojo, ya vamos a ir con la U. No sé si lo ha ubicado... A mí me mataron hace poco cuando llegó Torres a la U en Foxport, me dijeron que no me conviene, porque yo dije, volante, no, es delantero, sí es cierto que es delantero, pero yo lo vi volantear muchas veces, o recogerse más que volantear, en Huachipato, y lo mismo que ha hecho Cudelca sin resultado aquí en la Universidad de Chile. Palestino también se impuso de gran forma en el Municipal de La Cisterna, ante Universidad de Concepción, dos equipos de Copa Libertadores, y Palestino se impuso por 4 a 1 al Campanil. Contundente, Victoria. Fíjate que yo estaba, te conté fuera de micrófono, que Ítalo Traverso, que está en estos momentos embarcando, juegan con River Plate, a estadio vacío. Correcto. Sí, porque está castigado. Exacto. Y, Ítalo, está molesto, está molesto el cuerpo técnico de Palestino. Fíjate que en 32 días han jugado, ya no me recuerdo cuántos partidos, pero ha tenido que ver un poquitito la dosificación, entre comillas, que ha hecho prácticamente equipo completo, con gente que está en la reserva, no en la reserva, pero no son de primera línea, o los que alinea permanentemente Ivo Basay. Y así todos han tenido que sacar adelante la tarea. Y este triunfo les permite abrochar contundentemente frente a la Universidad de Concepción, que para mi gusto, es uno de los equipos que juegan muy bien en el fútbol nacional. Y está última en este... Último. Exacto. Tiene un partido menos, sí, con Antofagasta. Y quedan muchas fechas, estamos recién en la cuarta fecha, pero... Le tengo una pregunta de este partido. Dígamela. ¿Qué le pareció la reacción de Ivo Basay con Fabián Cerda después de ese taco en el área chica? No se merecía menos, po. Era una... Es que no se merecía menos, po. Es una imagen que dio vuelta al mundo. No, es un... Digo, en Chile. Es que no se merece menos porque es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Voy a hacer la analogía. Me recuerdo que el año... Voy a ir al tenis. Me recuerdo que el año 96 jugaba una primera ronda en el Australian Open contra Patty Rafter, que después terminó siendo número uno del mundo en algún año, no me recuerdo. Y en algún momento, Larry Stefanky, el técnico del citado señor Marcelo Ríos, Marcelo siempre fue un virtuoso con la mano. Y él acostumbraba a hacer estas gilets, que le llaman, estas pelotas que en el fondo la raspan y se devuelven. En el cuento corto hizo dos, donde no correspondía. ¿Para qué te digo con la empapelada que le llegó? Perdimos. Perdimos ese partido. Y vamos ganando dos sets a cero y terminamos perdiendo tres, dos. Vuelvo a lo que hizo Ivo Basay. Es un acto de irresponsabilidad. ¿Se acuerdan lo que hizo Candelo en la definición con Colo Colo? ¿Cómo olvidarlo? Ah, ya, pues me imagino. Usted hizo fiesta. Hasta el día de hoy se anda con Chaya todavía en el pelo. Eso es un acto de irresponsabilidad. Me podrán decir, claro, Alexis Sánchez lo hizo en la final. A rodillas también le salió en la U. Por eso te digo. Entonces, pero es un acto de, y yo estoy con Ivo. Yo estoy con Ivo. No sé si la misma reacción, ¿ah? La gente cree que yo pego y pego. No, lo hago afuera. Ahí lo ha contado una anécdota del Carucho Fernández. Universidad Católica venció 1 a 0 a Unión La Calera y se asoma a los escoltas de Colo Colo. Un partido friccionado, muy difícil. Friccionado. Estábamos ahí conversando y le mandamos un saludo al Sacha Sá, al cual le tengo un cariño enorme. Está absolutamente divorciado con el arco. No ha tenido la posibilidad de convertir. Claramente los atacantes podrían decir, es que no me llegan, no me alimentan. Pero él sí ha tenido, ha tenido una buena cantidad de posibilidades de anotar. Y está en un momento de esos reñidos con la red que les pasa de vez en cuando y a veces más seguido a los atacantes de lo que uno cree. Un partido apretado, amén de una pelota parada que tenía preparada la Católica, a pesar de que el mismo Francisco Mangini decía que le había salido mal. Sin embargo, le resultó. Así que, un triunfo gratificante para los dirigidos de Quintero que venían un poquitito extraviando el rumbo. Pero también hay que recordar algo, contra Iquique fue una contra. Porque si bien es cierto, no logró convertir. Ese fue el partido en que el Sacha también perdió muchos goles, ¿no? Sí. No vamos a ser el ícono del Sacha que pierde los goles y no gana los partidos de la Católica por él, ¿eh? Ojo, que tengo la convicción clara que el Sacha la va a dar vuelta. Vamos a la jornada dominical. Rápidamente, Everton venció 2 a 0 a Deportes y Quique. Y la U, en un partido que pudo tenerlo en el bolsillo, lo pierde. Le dan vuelta el resultado y uno en Española se impone por 2 a 1. Sí, correcto. Bueno, los dirigidos de Vitamina Sánchez tampoco han tenido un buen desempeño en los últimos partidos. Y lo decíamos con Manuel Cabrera, en los primeros partidos de Iquique con Curicó, amén del buen trabajo de su arquero. Sebastián Pérez. Es muy difícil que una equipa haga bien las cosas si tu arquero es el protagonista. Es que es el punto. Y fue protagonista también con la Católica. Sí. Con la Católica. De lo contrario, la Católica debería haber ganado ese partido tranquilamente 3-0. O 2-0 al menos. Bueno, no funciona lo de Sánchez, Vitamina Sánchez, Pablo Sánchez me refiero. Everton un poco respira, respira un poquitito a mente que no había tenido buenos resultados tampoco. Y lo de la Universidad de Chile ya lo vamos a desarrollar con detalle. Vamos a ahondar. Vamos a repasar rápidamente también que Cobresal empató con Colo Colo, que también vamos a hablar rapidito de eso. Y Antofagasta, en un festival de tarjeta roja sobre el final del partido, empató 1-1 con Curico Unido. Tengo que ser sincero, no vi el partido. Ese no lo vi. La verdad que no me da porque si no van a echar de la casa, pero bueno. Con todos estos resultados que mencionamos, Colo Colo está primero en la tabla de ubicaciones con 10 unidades y lo siguen. O'Higgins, Unión La Calera, Universidad Católica y Unión Española de Fernando el Nano Díaz con 9 unidades. Después viene Palestino con 6, Huachipato con 6, Antofagasta con 4 y un partido menos. Coquimbo Unido con 4, Universidad de Chile con 4, Everton con 4 y Deportes Iquique con 4. En la posición número 3 está Curico Unido. Después viene Audax Italiano en la 14, en la 15, Cubresal y en la 16. Con un partido menos, Universidad de Concepción. Sí, claramente las tablas de posición cuando van apenas 4 fechas pueden parecer extrañas, sobre todo equipos tan protagonistas como lo fue la Universidad de Concepción en el torneo pasado. Lo de Audax Italiano, vuelvo a insistir, la fisonomía de juego no se ve, no la encuentro, no sé qué va a tener que hacer ahí el cuerpo técnico encabezado por Juan José Rivera, lo mismo Fernando Solí y Federico Aldo Allem. Pero es lo que en estos momentos dicen. Una cosa, tú tienes que tener el dato Sebastián, Colo Colo desde hace cuánto tiempo que no iba en la cuarta fecha puntero. Creo que el 2015. No, creo que el 2015 porque también leí lo mismo. Así que debe ser, lo vamos a investigar para complementarlo cuando empecemos a hablar de Colo Colo. Pero si no me falla, el 2015 fue esa seguida ya de partidos y obviamente estar en la punta de la tabla. La próxima fecha será la fecha número 5. Curicón Unido enfrentará a Kobe de Sal el día viernes a las 18 horas en el Estadio La Granja a las 20.30. Unión Española recibirá a Huachipato el mismo viernes. Ya el jornada de día sábado, Universidad de Concepción recibirá a Universidad de Chile. Que ojo, también lo vamos a comentar, que aún no está bien programado ese partido porque hay un festival de rock gratuito en la ciudad de Concepción. Entonces Carabinero está pidiendo que retrasen el partido. A las 20.30 de ese mismo sábado, Audax Italiano recibirá a O'Higgins. Y el partido que todos esperan de la fecha 5 a las 12, domingo, Colo Colo recibirá a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico, edición número 176. Deportes Iquique recibirá a Palestino el domingo a las 6. Coquín Munido recibirá a Unión La Calera a las 18 y cuarto. Y a las 20.30 será la fecha el domingo Everton con Deportes Antofagasta. Vamos a leer los comentarios que nos están llegando en nuestra transmisión de Facebook Live. Obviamente lo dejo a todo invitado a que convente, interactúen con nosotros. Rodrigo Acosta dice, un saludo para ambos, preocupado por mi querida U, ojalá que se mejore. Saludos desde Villa Alemana, nos dice el compañero. Felipe Pérez dice, cómo olvidar a Claudio Bieler en Colo Colo y después la rompió en Ecuador. Incluso goleador de la Copa, dice acá. El compañero, lo dejo a todos invitados, comenten con nosotros porque lo vamos a estar leyendo. Buenísimo. ¿Qué le parece si empezamos a hablar de Colo Colo? ¿Por dónde partimos? Por el partido. Empezamos el partido. No por el hospital que hay, ¿no? Sí, después lo vamos a tocar porque hubo un lesionado en el partido. Hay una cosa y un mensaje, uno de los tantos mensajes que una vez más envía con sus acciones el director técnico de Los Alvos, Mario Salas. Vuelve a ser coherente con lo que piensa, dice y obviamente hace. Y en este sentido, costó tanto encontrar ese... A ver, los volantes centrales de Colo Colo. Primero, Pabés se establece más allá de la lesión aún de Carmona. Se instala como el volante del último hombre en esa zona y ha hecho un muy buen trabajo. Creo que uno de los mejores desempeños en la carrera que he visto yo, al menos, de Esteban Pérez. Yo no voy a decir ahora que me encanta Esteban Pérez. No ha sido nunca un jugador de mi palabra futbolístico. Sin embargo, aquí viene la capacidad de un director técnico. Es el hecho de poder ubicarlos y sacarle el mejor rendimiento. Y creo que en este punto que estoy tocando, Mario Salas acierta de forma significativa. ¿Cuál es el mensaje que yo te decía? El hecho de haber encontrado el mejor desempeño en la ubicación que ha hecho con Gabriel Suazo como volante mixto, y no por la lesión desde la fuente, o porque no puede todavía el chico Gutiérrez, no lo alineó, hizo el cambio de Opaso de perfil. Que lo decía Óscar Opaso, que de pronto, varias veces jugó con perfil cambiado en Wander. De hecho, en la semana habló y dijo que llevaba 10 años en Santiago Wander desde que se inició. Con perfil cambiado. Con perfil cambiado, jugándole de lateral izquierdo. Ahora, eso habla a las claras de que, sencillamente, no va a desarmar eso que tanto nos costó encontrar. Imagínate cuando él bajó Jorge Valdivia como volante ofensivo. Sería, claro, sería un mediocampo que Colo Colo hace rato está echando de menos. Un mediocampo que además funcione con hombres que están encontrando su ubicación. En este caso, creo que Carmona, más allá de que vuelva Carlos Carmona, la perdió. La perdió como la guerra. La perdió porque, sencillamente, Esteban Páez, amadurado como persona, amadurado como futbolista, encontró el puesto. Le ha dado, Mario, también la responsabilidad de ser capitán de Colo Colo, ante la ausencia del supercapitán que tiene, que Esteban Párez, ya va a hablar de aquello. Y sostiene, con esta alineación de Óscar Opaso como lateral izquierdo, mantiene a Gabriel Suazo en ese lugar que le ha dado los mejores raditos al joven mediocampista. Entonces, para mí, en ese sentido, sencillamente, maravilloso. Ahora, Colo Colo se enfrenta en un lugar, en un reducto, y la gente de El Salvador siempre, muchas veces yo he sido muy crítico. Si hay un lugar complejo, fíjate lo que te voy a decir, más complicado que ir a jugar a Paraguay, como itinerario de vuelo que hay que hacer, perdón, como logística para poder trasladarse, es justamente ir a El Salvador. Sí, porque tiene que ir a Copiapó, Copiapó se tiene que quedar una noche, o llegar el mismo día y trasladarse seis horas al campamento. No, 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 pasar la noche. Pasar la noche y tienes dos horas y media, tres horas para arriba, al campamento. Sí, tres o cuatro horas más o menos. Por lo menos, entonces, siempre y cuando no exista ninguna dificultad. Llegar, competir, pasar, pegnotar o bajar inmediatamente y volver a pegnotar en Copiapó y salir, o sea, tú requieres prácticamente dos días y medio, casi tres días, para ir a jugar a El Salvador. Y Colo Colo fue así, se fue el mismo viernes, llegó allí al norte, practicó el sábado en Copiapó y después se fueron el mismo domingo al campamento para el partido. Y fíjate que el tema de la altura ya no es tema, ya no es tema. Y en eso hay otro punto a favor de Mario Sala, de dramatizar con respecto al tema de la altura de El Salvador o de Calama, cosa que tanto, tanto revuelo hacían varios técnicos, incluso habían técnicos que le hacían comer cebolla a los jugadores. O sea, ese es el nivel de ignorancia de algunos técnicos, o incluso colegas míos, preparadores físicos que le metían un tapón en la nariz para adaptarse a la altura, cosa que eso no existe, o sea, a menos que le salga sangre de la nariz, tapésela ahí, pero ninguna otra cosa. En ese sentido, creo que Mario Sala acierta, no gana el partido, pero saca un punto importante, en un reducto que es complejo, más allá de la lesión de volados que tuvo que provocar, provocó el cambio, o tenía que hacerlo sencillamente por la lesión de volados que ya vamos a estar explicando, estaban sometiendo a cirugía hoy día, ¿no? Sí, ya está el parte médico incluso de Marco Volado que lo vamos a pasar a repasar, aprovechando y vamos a empezar a hablar del hospital que es Colo-Colo, tiene muchos lesionados, pero el parte médico que entregó hoy día, después de que llegaran al aeropuerto, porque hoy día tienen el día libre, el día libre, por todo lo que sea, visión, resonación magnética. Exacto, el jugador Marco Volado sufrió una rotura de menisco interno de su rodilla izquierda, por lo que será sometido a una artroscopia de rodilla hoy en la clínica METS. Explique para la gente qué significa esto de una artroscopia de rodilla. Son tres fierritos que meten adentro de la rodilla, ya no se hace como antiguamente, 20, 40 años atrás, que rajaban ahí la piel. No, ahora no, es una artroscopia, es una operación, entre comillas, muy simple para un cirujano, no demora tanto tiempo, lo que significa meter este artroscopio para poder ver si se desgarró el menisco, ver si lo sacan completo, en fin, va a depender de aquello la recuperación. Ahora, es más benigno la ruptura del menisco interno que la del externo, recuérdelo a Arturo Vidal. Un menisco externo aproximadamente requiere dos meses a tres meses de recuperación. Claro, a manera de decir, sí, lo que pasa es que Arturo Vidal jugó a los 21 días, se saltó todos los protocolos, todos los protocolos, y Dios lo pille confesado, no tener el día de mañana una artrosis de rodilla, justamente por haber saltado esos protocolos. Claro, el deseo de Arturo Vidal jugar en el Mundial de Brasil era mucho más grande, y obviamente que no hizo caso a los médicos. En este caso, es un poquitito más benigna la lesión de volados. Aún así, Varesi, ¿no se llamaba quién fue operado de menisco en el Mundial del 94 por Italia? Ahí sí, que me pidió. El primer día, el primer partido, a ver si me lo recuerdo a ustedes, Varesi creo que fue, y jugó al término del Mundial. Por ejemplo, en 21 días, 25 días se recuperó. Hay, hay, es tanta la masa muscular que tiene un futbolista, que el menisco interno, cuando es simple, la ruptura que tiene, el artroscopio, lo limpian, cortan, este desfleque que se puede hacer por el desgarro que ocurre en el menisco, y podría, en 21, 30 días, un chico poder jugar. Bueno, él lo hizo seguramente. Eso mismo le quería preguntar, para que le informe al hincha Colocolino que nos está viendo, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, ¿cuál es el tiempo donde va a poder estar Marcos Volado en las canchas? Aquí, como no hay un Mundial de por medio, y como existen jugadores que lo van a reemplazar, y de buena manera, porque Mario Salas tiene esa virtud, de tener a todo el plantel, completo, a disposición, sin depender de nadie. Ni por nombre, ni por trayectoria, ni por cabrón, ni por ninguna cuestión. Por lo tanto, Volado tendrá su periodo de recuperación, me imagino yo, sin saltarse ninguno de los pasos. Y en el mejor de los casos, podría estar en un medio y medio o dos meses. ¿Ya? Claramente, vuelvo a insistir, si hubiera un Mundial de por medio, lo más probable es que esté en 30 días, pero eso no es el caso. Y en el peor de los casos, pueden ser hasta dos meses y medio o tres meses. Va a depender, va a depender, de cuál es el trabajo inmediato que van a hacer los buenos, quienes son el caso de Wilson Ferraz en Colo-Colo, para que no pierda la masa muscular, poco a poco empezar con el fortalecimiento, con todo lo que es la desinflamación, producto, te queda como guatero en la rodilla, te metes líquido para poder ir cortando. Es esperar que no se demore mucho. Ya lo mencionamos que Colo-Colo es un hospital. Esteban Paredes ya estuvo lesionado, pero ya no está en los partes médicos, pero lo estuvo. Muy larga la lesión de Esteban. Sí. Es raro. Vamos por partes, mira. Marco Olado y yo elegimos, rutura del menisco interno, rodilla izquierda. Pablo Mouchi. Pablo Mouchi, un edema del semitendinoso. Semitendinoso es un músculo que está en la parte posterior del semitendinoso, semimembranoso, le llamamos isquiotibiales. Hay un edema. Eso hace inferir, que no se ven en la ecotomografía, producto que el edema tapa, para saber la cuantía de la ruptura fibrilar, si es que tiene o miofascial. No se sabe. La fascia es lo que envuelve el músculo, miofibrilar es propiamente la estructura del músculo. Y aquí hay un edema. Por lo tanto, ese edema me dice, ojo, este músculo está, ya se rompió, pero no se sabe cuánto, y puede ser, en la medida que se reabsorba el edema, y ver cuánto realmente fue la lesión, si fue miofibrilar o miofascial, el tiempo que demora en llegar. Javier Parragués, edema del solio. El solio es un músculo que está en la pantorrilla, ¿ya? Ya. Edema, por lo tanto, también podemos inferir que hay ruptura de algo. ¿Cuánto? No sabemos. Ronald de la Fuente, ya lo sabemos. Es una lesión de hombro, ¿ya? Perdón, de rodilla meniscal. Eso fue. Un esguince medial, perdón, del colateral medial de la rodilla. El ligamento que está en la parte interna. Eso ya dijimos que son por lo menos, y algo dijeron los médicos, que iba a ser por lo menos dos meses, tres meses. Tres meses aproximadamente. Es como mucho. Vamos a ver. Los Agustín Orión, en recuperación de una cirugía que tuvo en el hombro, producto de la lesión que sufrió en la Copa Foxport, en Viña del Mar. Una rotura supra espinosa del hombro. Darío Melo, un edema producto de un desgarro del semitendinoso, parecido a la lesión de Moucher. Valdíva y Paredes pueden aparecer, podrían aparecer eventualmente con Católica. Exacto. Todo se especula que se juegue con ya Esteban Paredes y Jorge Valdíva en la fecha 5 en este clásico. Vuelvo a insistir, a ver, me va a matar Esteban. Hoy día me encontré además con uno de sus grandes amigos que saludaba, que era Edino Gordillo. Así que si me ven, Esteban se va a enojar conmigo. Si ustedes me apuran un poco, la verdad que creo que... No, ¿cómo lo digo para que no se moleste Esteban? Valdíva obviamente que es más imprescindible, creo yo, en este Colo-Colo. Siendo un jugador tremendamente importante, Esteban Paredes. Si está en óptimas condiciones, Esteban Paredes claramente va a ser el titular en esa alianción probable, hipotética, que tenga Mario Sala. Pero Mario ha sido bastante enfático en decir, no va a volver a la titularidad un jugador, no estoy hablando solamente de Valdíva y Paredes, puede ser Orión, el caso de Moucher, etc. Va a volver un jugador, más allá de una lesión que haya tenido, va a volver por rendimiento. Él va a volver por rendimiento. Es decir, el que esté de titular, si tiene un rendimiento adecuado, puede sostener la titularía. En el caso se lo hago distinto. Esteban Paredes, aunque vuelva a Carmona, aunque vuelva, con el rendimiento que ha mostrado Esteban Paredes, va a seguir, es muy difícil. Imposible que... Y lo de Carmona, un edema del SOAS. Volvemos a hablar de lesiones musculares. Entonces, claramente, claramente, y aquí podríamos explicar la teología de lo que significa una lesión muscular y es un sinnúmero de factores. No es uno solo. Me van a decir, los jugadores con locos no se cuidan. No, 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 se trata de eso. Pero hay un sinnúmero de factores que pueden incidir en que un jugador sufra una lesión muscular. Supongamos que están haciendo todo como corresponde. Buena hidratación, autocuidado, están ingiriendo la alimentación que corresponde, se están haciendo los trabajos de elasticidad muscular, están haciendo los trabajos regenerativos, el descanso adecuado, post-esfuerzo. Pero supongamos que están haciendo todo bien. Habría que revisar las cargas que aplica el cuerpo técnico. En este caso, fundamental, el preparador físico. De hecho, se cuestionó mucho cuando estaba Héctor Tapia con Hernán Torres de la sobrecarga que ejecutaba el preparador físico en ese entonces de Colo-Colo. Hernán Torres. Y usted recuerda que Hernán Torres tuvo problemas cuando asumió en Colo-Colo con el Tito Tapia, producto que lo miraron feo, Jorge Valdivia, incluso la señora Jorge Valdivia hizo alguna declaración por ahí, y Esteban Paredes. Pero Esteban no tanto. Fue el tema básicamente con Jorge, producto de lo que había pasado en la selección nacional con Vichy Borgy. Más allá de las críticas, no hay que olvidar, y Jorge no se tiene que olvidar de que ya tiene sus años. Lo mismo Esteban. Claramente que hay diferenciación de acuerdo a los años, de acuerdo a las cargas, partidos juzgados, si hay algún tipo de patología. Y los mismos saben que tienen un tratamiento especial, junto a Jaime Valdés y Julio Barroso, que son los cuatro, entre comillas, veteranos de Colo-Colo. Pero también hay que decir en beneficio, Jorge, que uno de sus mejores desempeños físicos lo ha tenido, sí, el año pasado. Marcada totalmente la diferencia. Y los otros dicen, no, pero es que no he jugado rápido. Jorge Valdivia debe ser uno de los volantes más rápido que en el fútbol chileno. Te hace jugar rápidamente. Es un jugador que sencillamente acelera el juego, no por su velocidad. Y el mismo motor, el mismo motor, te lo pasa a mi hijo. Estando Jorge, a mí me hace correr sin verme. Por supuesto. Entonces, es un jugador diferente. Es un jugador distinto. Entonces, creo que, creo, no, no, estoy cierto, no es que crea. Colo-Colo, con este tridente, volviendo a Jorge Valdivia como volante ofensivo, teniendo a Suazo como un mixto, y a Esteban Pavés, con el buen desempeño que ha tenido ahí, yo creo que lo de Colo-Colo es notable. Costa ligeramente mejora, sin ser todavía el Costa, el Gabriel Costa que tuvo Mario Sala en Sporting Cristal. Dígame, hay una cosa que, ya hablamos de los lesionados, y se vio en un partidazo en la próxima fecha entre Colo-Colo y Universidad Católica. ¿Cómo crees que va a ser este partido, un partido de puntero y escolta, en este campeonato? Que se ve interesante por lo que entrega en ambas escuadras. Me habría encantado que llegaran los dos con contingente completo, porque, si bien es cierto, no se vio todo el buen desempeño que hoy día muestra Colo-Colo, en la Copa de Viña del Mar, de Fox, no la vimos. No vimos, por momentos tal vez, pero no el buen Colo-Colo que estamos viendo en el torneo, con dinámica intensidad. El problema que se lesionó, de la fuente, por un lado, ya tuvo que hacer modificación. Que es titular. Que es titular. Y la lesión de Mouche. Sale a lesión. Colo-Colo pierde mucho con Pablo Mouche. Yo me recuerdo que algunos comentaristas deportivos incluso casi lo mataban y lo ningunearon. Había jugado con unas porquerías de equipo, como para recordar nada más. Uno compara al medio chileno, que ya hemos demostrado. San Lorenzo, Boca, Balmeiras. Con eso ya es mucho. Si uno pone en la balanza el fútbol chileno con el fútbol argentino y el fútbol brasileño, donde estuvo también Pablo Mouche, es indiscutible que va a rendir más en Chile. Ok. Pero aquí estamos hablando de un Pablo Mouche que llegó, inmediatamente se puso la camiseta de titular. Y mostró los pergaminos del por qué llegó a Colo-Colo. Y por qué Mario Sala. Porque no hay que dar la merdua, que es Mario Sala el que lo pide. Más allá de que la gestión la haga el otro compadre. Y hace un buen desempeño. Entonces, vuelvo a insistir. En este partido con la Católica, me hubiese encantado a ver cómo habrían igualado fuerza los titulares. Por el lado de la Universidad Católica. Así es con Mouche. Costa tiene que seguir creciendo, más allá de que se ha estabilizado un poquitito más. Si llega a Valdivia y llega a Paredes, un poco se igualan las cosas. Pero, la Católica me mostró una cara distinta. Si bien decíamos que la Católica, todo lo mal que había tenido, o esa banda izquierda que había sido compleja para veñar San José, la suplía con el buen desempeño que mostró Juan Cornejo, que venía saliendo de una elección. Hubo un partido discreto con el Audachiteleano. Y el partido por la Copa, fue un desastre. Juanito, disculpa si me estás discutiendo, fue un desastre. Yo te quiero mucho, eres un buen niño, educado, responsable, pero fuiste un desastre. Realmente, bueno, por esa banda entraron, fueron dos de los goles que, de los que le convirtieron a la Universidad Católica. Entonces, queda un poco coja la pata entre esa asociación que podía ser por la banda izquierda, Puch, con Cornejo por atrás. Vuelvo a insistir, tiene que volver a alinear a Mañasco. Perfil contrario. No es el mejor, o sea, en Libertadores hizo un partidazo. El mejor. El mejor. El mejor, dentro de esa función en la última línea, que la tuvo que reemplazar prácticamente en forma completa. Y dentro del desastre que fue la Universidad Católica. Total. Total. Sobre todo la línea defensiva, que es una línea que dejó bastante que ser entre Valver Huerta y Kusevich. ¿Por qué? Porque la Universidad Católica, más allá que me puedan decir, Lanaro, que rústico. Lanaro tiene un puesto ganado. Más allá de que sea rústico o no rústico, es un defensa que le da seguridad a la última línea de la Universidad Católica. El chico Valdés, Valdés, ¿no? Benjamín Vidal, perdón. Benjamín Vidal. Todavía es muy verde, muy chiquito, a pesar de que cuando alineó en la Copa Viña del Mar, junto a Huerta o junto a Kusevich, también se vio bastante... ¿Usted sabe el apodo de Benjamín Vidal? Es que es muy bueno. Siempre lo cuento. Cada vez que escucha Benjamín Vidal, se me viene a la mente su apodo. ¿Sabe cuál es el apodo? ¿Cuál es? El lomo liso. El lomo liso. Porque no tiene nervios. Así le decían en su vida juvenil de cantera. Bueno, es un jugador con mucha proyección. Mucha proyección. La Universidad Católica podría... ¿Qué pasó? ¿No están salvando? No, no. Ah, ya. Vuelvo a insistir. En el caso de la Universidad Católica. Yo tenía por aquí la anionación de la Universidad Católica. Oye... ¿La formación titular? La formación que... No, la última con que alineó. Bueno, va a volver a Dituro. Dos Eli vuelve a Dituro. Voy a volver a Dituro. Lo más probable es que juegue... Se puede disputar con Mañasco y Rebolledo, dependiendo de quién juegue. A lo mejor la expertiva un poquito más de Mañasco. Mañasco, usted diría Lanaro, ¿volvería? Lanaro vuelve. Juega con Kusevich, Lanaro y... Juan Cornejo. En el mediocampo va a estar... Fuentes. O puede ser Carreño también, si no me equivoco. Y Lula Webb es inamovible. Aguadimo inamovible. Vuelve Diego Buenavote. Aguadimo no se vio bien en los primeros minutos en la Copa Libertadores. No se vio bien. Pero en el partido, en el campeonato nacional... Es que es distinto. Fue el mejor. Porque a él, yo creo que cuando lo pones como último hombre dentro de esos volantes centrales, el antiguo 6, el antiguo volante de corte, no le viene bien. Él cada vez que tiene que hacer esa mixtura lo hace bastante menos. Un poco más desordenado. Todo lo que tú quieres, pero cumple. Porque es un agente ofensivo, se asocia con Fuenzalía, se puede asociar en el momento que está con Buenavote, o por la banda izquierda, así que Conejo anda bueno. Pero ahí se perdió. Entonces, bueno, decíamos. Aguadimo vuelve Diego Buenavote, quien estaba lesionado. Desgarro. Así que va a volver Diego. Buena recuperación. Y la línea de tres es cantada de arriba, que es... Diego, no sé si tan cantada, pero va José Pedro Fuenzalía. Sin duda. La duda acá va a ser... Hay tres delanteros para un puesto. Es Riascos, que lo más probable es que a lo mejor le dé más minutos, porque se ha ido... ¿Y usted cree que Sebastián Sávez ya perdió la titularidad? Sí. Por toda la... Yo, con Copa Libertadores tuvo muchas ocasiones. Cuatro, cuatro por lo menos. Con Audax tuvo también muchas ocasiones. No, con Audax fueron cuatro ocasiones por lo menos. En Libertadores, con Libertad, tuvo el dos a dos, cantadísimo. Le quedó y se lo perdí. Yo creo que ya está perdiendo terreno y además... No está para el arquero, pero define mal. Tenía más otra opción. Además, también viene el chico Diego Valencia, que también viene subiendo poco a poco, que también es un buen proyecto. ¿Cuál sería entonces de arriba para usted? Fuenzalía sin duda. Fuenzalía, Riasco y por el sector izquierdo de Puig, se está en las óptimas condiciones. Ya, y como volante ofensivo vuelve, Buenanote. 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 Bueno, vuelvo a insistir. Si Buenanote llega en su nivel, Fuenzalía siempre ha tenido un gran nivel. Y se dio que se recuperó de buena manera la relación muscular que tuvo. Si levanta un poco su rendimiento, Juan Cornejo puede volver a dejar el carajo por la banda izquierda junto con lo que hace Puig. Claramente, Cornejo, las veces que se puede proyectar, cosa que Puig pueda asociar un poco más. Son dos jugadores totalmente seleccionables. Sí, pero, vuelvo a insistir, las dudas que, o sea, lo dubitativo, los errores que cometió Juan Cornejo, no, 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 no. Me hizo recordar su mal momento en México. Sí. En México. Ya hablando de Universidad Católica y también hablamos de Colo Colo porque es el clásico la próxima semana, vamos a hacer una pregunta a la gente. Hay mucha gente conectada con nosotros. Hemos estado sobre la barrera de los 70 constantemente. Qué bueno. Pero también comenten. Nosotros queremos saber su opinión. Que nos hagan preguntas también. Que nos hagan preguntas, a lo mejor, sobre las lesiones, lo que opinamos de Colo Colo, de Universidad Católica, de Universidad de Chile, lo que viene en Copa Libertadores, la selección. Pero preguntémosles cuál va a ser el resultado del domingo entre Colo Colo y Universidad Católica. A lo mejor se puede llegar ese 360. Sí, pues sería bueno ahí. Así que, pero comenten con nosotros para que lo vayamos leyendo y no sea tan monótono esto entre nosotros que estamos acá. Esperamos las preguntas. Vuelvo a insistir, Sebastián. Me habría encantado que llegara con contingente completo tanto Colo Colo como Universidad Católica. Creo que ambos equipos, especialmente, ambos equipos diría yo, la intensidad que han puesto en el juego, lo de Católica no me extraña, porque también fueron intensos el año pasado. Te gusta o no te gusta la forma de jugar que tenía Bellat San José, es mucho mejor para mi gusto, más allá de todas las dudas que pudo haber dejado en la Copa Libertadores, los dirigidos por Gustavo Quintero, pero me da la impresión que va a ser un partido de mucho, de mucho ritmo. Ojo, que el promedio, el promedio de juego efectivo en los partidos, estas cuatro fechas del fútbol nacional, han sido superiores a las que tuvo el torneo anterior. La intensidad pareciera ser, y ya voy a hablar sobre lo que significa, y ahí tuve una discusión con algunos compañeros de Fox, bueno, discuto a cada rato, que tiene que ver por qué, por qué tanta lesión, por qué de pronto el jugador chileno no tolera el jugar tres partidos por semana, fin de semana, mitad de semana, fin de semana. Esas son ahí unas razones que yo tengo, para mí, me salía el tema, pero la voy a decir al tiro. Me da la impresión, está muy de moda, hace rato ya, hace rato ya, lo que es la periodización táctica y lo que es el microciclo estructurado. Y dicen por qué los europeos pueden jugar a mitad de semana y fin de semana. Y por qué el chileno no, o por qué tantas lesiones. ¿Sabe lo que yo creo? Debe haber una mixtura. Cuando uno pretende aplicar el microciclo estructurado o solamente aplicar lo que es la periodización táctica, donde se deja de lado el trabajo físico y solo va el trabajo con balón, si tú tienes una buena base fisiológica, lo puedes realizar. Y creo que el chileno no siempre llega bien formado a los planteles profesionales. Por ahí, para mí, para mí, pasa por ahí un poco el tema. Entonces, esto aumenta las intensidades, porque no tengo las estadísticas de cuántos de los desgarrados o lesionados en otros equipos. Tenemos solamente la Universidad de Chile, Colo Colo y Católica. Pero es una cantidad de jugadores bastante significativa en solo cuatro fechas. Dígame, ¿usted me va a decir algo? Se me escapó la moto. No, está bien, está bien, está bien. Ya yo creo que hablamos mucho de Colo Colo, pero es tiempo de pasar a la vereda al frente. Donde no es de buenos ánimos lo que está pasando en Universidad de Chile, donde en un partido, un primer tiempo decente, de la U, entre comillas. ¿Tú sabes qué? Yo, ¿verdad, Sebastián? Más allá de que la Universidad de Chile haya perdido, me da la impresión, me da la impresión que fue el mejor partido que he tenido con Colo Colo. A mí no me desagradó el partido. Claramente que la alineación, la alineación es de emergencia, porque se lesionó a última hora a Echeverría, a Rodrigo Echeverría, que está haciendo el reemplazo de Vítor o de Abel Daño, porque ya los dos centrales contratados para este año están lesionados. Ambos por desgarros, ambos por desgarros. Ahí tú me vas a recordar, Sebastián, cuántos son los desgarrados que hay en la Universidad de Chile. Vayamos al partido. Dígame. Con el nivel de Herrera, ya es un portero de selección. Íbamos a tocarlo, ¿te acuerdas que lo tuvimos la semana pasada? Sí, es un arquero de selección, lo más probable es que esté en la Copa América. Arquero chileno, el medio local que mejor anda es Johnny Herrera. Más allá de su error en el gol. ¿Se comió el gol o no? Sí. ¿Sí? Sí, no es gol para Johnny. No, no es gol para Johnny. Si me estás escuchando, te mando un beso, Johnny, pero te lo comiste. Termina el contrato a fin de año. ¿Usted cree que seguirá Johnny en esta sesión? Yo tengo una información con respecto a eso. A ver, dígame. Porque, ¿se acuerdan los problemas que tuvo Johnny el año pasado con sus declaraciones? Fue durísimo contra el mismo gerente deportivo, Sabino Juan. Día. Es un bombazo. Y un momento. Es un bombazo. Es que es un bombazo. Yo tengo por buena fuente. Exclusivamente acá en el que cae Astorga. Sí. Sí. Ya. Y me van a preguntar la fuente. No les voy a decir la fuente. No, no se revela el santo tampoco. Pero yo tengo... Sí, no, se está ahí. ¿Cómo? Le ampara la ley. Me ampara la ley. Bueno, estudié periodismo por algo. No terminé la carrera, pero me recuerdo claritamente que me ampara la ley. ¿Sabes qué? Hay algo... Hay un sinnúmero de equivocaciones y situaciones que hacen que la Universidad de Chile esté donde esté. Y aquí yo... La única culpa que le voy a echar o le voy a endosar a Carlos Heller es que no se ha hecho rodear de la mejor gente o la gente con mayor conocimiento. Esa es una. Esa es una. Y creo que él se farrea la posibilidad, la oportunidad de haber hecho un salto cualitativo y cuantitativo en no haber traído a Harold Maynichols. Para mí creo que ahí pierde la posibilidad de haber salido de este ejercicio profesional de algunos de sus colaboradores que son diletantes. Están en una actividad que les gusta pero sin tener los conocimientos. Y en relación justamente a aquello, es lo que yo quiero mencionar. Es tanto el problema, es tanto los problemas que existen o que existieron con las declaraciones de Johnny Herrera. El año pasado, Sabino Aguad... Epa, Sabino Aguad. Sabino Aguad contactó a Claudio Bravo si habría querido venir o no a jugar a la Universidad de Chile. El mismo que está hoy en Manchester City. Exactamente el mismo, Claudio. Ah bueno, un bombazo. Es que lo que pasa cuando... Y volvemos a lo de Johnny. Johnny cada vez que habla, podrán estar de acuerdo, le corresponderá o no le corresponderá, será él el que tiene que hablar. Pero Johnny es así. Yo doy buena fe de que Johnny no actúa en mala fe. Es sencillamente lo que él ve. Y hay que ser ciego para no darse cuenta que la Universidad de Chile, de un tiempo a esta parte, desde que salió el señor Lazarte, lleva de tumbo en tumbo. De tumbo en tumbo. Entonces, yo no sé en qué sano juicio habrá estado pensando Sabino Aguad si van a querer sacar a Johnny Herrera. Que lo hagan, pero que lo hagan. Y claramente, a ver, ningún club chileno no quisiera tener a Claudio Obrado en sus líneas. Y todos dirían, ven para acá, al tiro. Pero bueno, entonces, esta es una muestra o una señal, y por buena fuente lo digo, una buena fuente interna dentro del club. Sabino Aguad se contactó con Claudio Obrado para ver si quería venir a jugar a la Universidad de Chile. Entonces, eso habla a las claras, Sebastián, de que no quieren a Johnny. No. O que él no lo quiere al menos. Siempre se ha dicho que lo quieren sacar ya pronto. Ha tenido bastantes problemas con la interna. Cada vez que ha hablado se ha tenido que reunir después con la directiva, ha tenido una reunión. Entonces, si bien el hincha de la Universidad de Chile lo quiere mucho, lo adora, lo ama, para muchos es un ídolo en la institución. Pero ya adentro lo tienen algo cortito. Vuelvo a insistir. Aquí tenemos discrepancias muchas veces con mis colegas comentaristas, porque no soy periodista. Tanto en el lugar donde trabajo, en televisión, en Fox Sport. Con respecto de que muchos dicen y hablan de que Johnny no tiene por qué, no es nadie para venir a hablar de los jefes. O el concurso profesional de los jefes, porque es un simple empleado. Ahora, vuelvo a insistir. Probablemente. Pero si alguien me va a decir a mí que en el fútbol no se saben las cosas, se saben todas. 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 Incluso las que hace por debajo. O si no hay que preguntarle. Y ahí el único error también. Otro error que le endoso a Carlos Heller. Cuando permitió que el impresentable de Sebastián Becacese viniera a conversar, estando un técnico de turno, como el caballero Martín Lazarte, ese error que cometió Carlos Heller. Haber permitido que este impresentable de Sebastián Becacese haya venido a conversar con un plantel teniendo un técnico de turno. Y de ahí en más, es una cadena de errores, una cadena de desaciertos, es una cadena de... Por eso yo mencionaba, Sebastián, el hecho de que Carlos Heller, al cual le tengo una gran estimación. Porque si hay alguien que ame a la U, es Carlos Heller. Pero, pero, para poder dirigir en el fútbol, que está bien dirigirlo como empresa, pero aún así, ojo, la Universidad de Chile está en una de sus peores crisis económicas. Creo que la inyección de millones de dólares son no menores para poder sacarla adelante. Pero, por lo menos, en el ámbito de lo deportivo, de lo que significa la gestión, trae a gente que sepa. Alguien que haya demostrado que puede cambiar la cara y el funcionamiento, en este caso, un club de fútbol. Harold Maynichols lo demostró en la NFP. Le guste a quien le guste, pero lo hizo. Y lo hizo de buena manera. No como el delincuente que después lo reemplazó como... Me iba a decir, señor, perdona, esta basura humana de Jaue. Bueno, no es menor el llamado. Esa vino a Claudio Bravo, como ya lo comentó. Yo lo que no puedo comprobar, esto sí que no lo puedo comprobar, y es lo que todo el mundo puede haber escuchado de rumor de pasillo. De que si se iba a Cudelca, él querría tener a Pablo Guede en la Universidad de Chile. Recuerde que lo tuvo un palestino. Son... Me parecería... O sea, si hay que echarle una pala de tierra al agujero para sepultar el muerto, creo que sería esa. Creo que sería esa. Notición, lo que nos dio con Claudio Bravo, lo más probable es que también lo pueda leer pronto, ya esto ya va a salir lo más probable en todos los medios. No va a mentir, va a decir que estoy loco, va a decir que mil cuestiones. Sabino, en el fútbol se sabe de todo. Siempre hay algo. Lo ofrecí esto a Claudio Bravo, venido a la Universidad de Chile. Así es simple. Hay alguien que se está conectando con nosotros y comentó. ¿Quién? Manuel Cabrera. Manuel. No va a probar... Se va a ganar el premio. No, no, no. Le podemos regalar un año entero en el gimnasio 360, pero no hay Mandrake el Mago como profesor en ese gimnasio. Así que no pierda el tiempo de escribir. Dice que saludos, y hablando de Johnny Herrera, dice, lo ama, ama la U, pero no tiene la sapiencia como para dirigir a un club. Dice Johnny Herrera, y digo, hablando de Carlos Heller, perdón. Ah, de Carlos Heller. Sí, de Carlos Heller. La ama, pero no tiene la sapiencia como para dirigir a un club. Hay algo que de repente, y le mandamos un saludo enorme a Manuel, mi amigo, bueno, conocido en realidad. Hay algo que de repente, hay ciertas personas que tienen la capacidad de poder dirigir empresas, en cualquier ámbito de la vida. Nosotros podríamos hacer la analogía a lo que hizo Jacoca cuando estaba en quiebra, que también volvió a quebrar, la Chrysler. Jacoca fue un gran, un gran economista, que lo primero que hizo es reclutar a su gente. Cuando existía una quiebra financiera de la automotora norteamericana. Y comprometió a un staff completo para sacarla adelante. Me fui a otro lado. Pero Steve Jobs lo decía, que ya falleció el hombre. Él decía, nosotros no contratamos gente inteligente para decirle lo que tienen que hacer. Contratamos gente inteligente para que nos digan qué tenemos que hacer. Yo no sé si toda la gente que ha contratado a Carlos es tan inteligente porque no han sabido qué hacer. Ahora, las acusaciones, no es la palabra acusaciones, las imputaciones tampoco. ¿Cuál podría ser un adjetivo? Perdón. Bueno, lo que dicen de que Carlos sencillamente es un patrón de fondo y él hace, por mucho que le recomiendan sus colaboradores más directos a hacer cosas y él no las hace, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero efectivamente yo creo que Carlos perdió, y vuelvo a lo mismo, perdió la gran oportunidad de tener al señor Harold Maynichols para que le arreglara el tremendo escándalo que tiene dentro de la Universidad de Chile en lo administrativo y en lo de la gestión. Sí, hoy en día ya... Sacaron los saludos a Manuel Cadrera, ¿no? Sí, ya no está escribiendo más. No está escribiendo más. Volviendo a lo futbolístico, volviendo a lo futbolístico. Más allá de que le guste o no le guste a la gente de la Universidad de Chile lo que ha hecho Johnny Herrera, que ya me pasé para otro lado, y Johnny lo tuvimos la semana pasada que estuvimos conversando latamente con él, y tenemos claro, o sea, Johnny Herrera vino a decir, y vuelvo a insistir, a lo mejor no le correspondía, pero está diciendo lo que todo el mundo ve. Está diciendo lo que incluso algunos compañeros de él no se atreven, porque tampoco no les corresponde, claramente no tiene el peso específico de lo que tiene Johnny dentro de la Universidad de Chile. Pero si están viendo toda la desidia que existe para tomar buenas decisiones de la política futbolística, deportiva y administrativa de la Universidad de Chile, alguna autoridad tendrá. Todo el mundo sabe. El error, entre comillas, abro comillas, el error que comete Johnny, cierro comillas, es que lo dice. Es que lo dice. Volvemos a lo futbolístico, volvemos a la cancha. ¿Qué le parece? Por eso, vuelvo a insistir, más allá de la derrota de la Universidad de Chile, creo que fue uno de los mejores, uno de los mejores desempeños futbolísticos que ha estado de la mano de Fran Darío Huelca. Ahora, desafortunadamente, los partidos no se ganan con buenas intenciones, con buenos desempeños, se ganan con goles. Desafortunadamente no puede convertir, no ha tenido un funcionamiento adecuado, no ha buscado. Ahora, sigue siendo, sigue siendo el mejor refuerzo y el mejor jugador de la cancha, Pablo Parra. Pablo Parra, el que más escándalo o más revulsivo provoca dentro de lo que significa estar con el rival de turno en este momento. Es un chico que se recoge, es un chico que transita por ambas bandas, se mete por el centro. O sea, es el que está provocando, por el deseo seguramente, por el rol y función que un poco lo desperdiga dentro del ataque o dentro de esa, un poquitito más atrás de los atacantes, a este chico Parra que ha sido un agente ofensivo, me parece, de esos interesantes, al Dede, Gabriel Torres todavía. Y creo que, y esto sin exculpar a Gabriel Torres, Gabriel Torres, o lo metes como centro atacante, no sé si área a área, o que se recoja un poco este, ahí con Nicolás Guerra, que para mí nunca me ha gustado Nicolás Guerra. Es un chico que creo que lo inflaron mucho y se desinfló así como lo inflaron, rapidito. Entonces, claramente es muy pequeño, viene saliendo un desgarro, no estuvo la sub-20, en su maricón era la sub-20. Pero a Gabriel Torres lo pierde por esa ambigüedad de no saber si lo tiene. O de volante ofensivo, o de extremo, o de centro atacante netamente. Uvilla intenta hacer todo lo que siempre ha intentado hacer. Y aquí vienen todos los desparramientos. Jimmy Martínez es un cabro chico todavía. Es un cabro chico que no ha podido montarse arriba del hombro. El mediocampo que requiere la Universidad de Chile. Y aquí lo hablaba con amigos míos, jugadores emblemáticos de la Universidad de Chile. No voy a nombrar a mi padre, porque mi padre no hablo de fútbol con él. Pero la Universidad de Chile, o todos los grandes equipos, requieren una columna vertebral. Partiendo por su arquero. ¿La U lo tiene? Lo tiene. ¿Tiene un central de la estatura de lo que fue Alberto Quintano, de lo que fue Ronald Fuentes, de lo que fue el Rafa Olarra en su momento? Uy, cómo está grande Rafa. Era el muy tronco, me hiciste sufrir en el box italiano. Tiene un volante como lo que fue Ernesto Álvarez, por irme, o no sé, Víctor Hugo Castañeda, Lucho Murri. Hoy no lo tiene. Tiene como un volante como, ¿cómo se llama? Rodríguez, Leo Rodríguez. Tiene un centro atacante, me voy bien atrás, Carlos Campos, Andrino Castec. Matador Sala. Tiene el Matador Sala. Si no, uno de los más grandes, junto con Iván Zamorano, centro atacante del fútbol nacional. ¿Tiene esa columna vertebral? No. No la tiene. Solamente tiene el arquero. Nada más. Solamente, Johnny. Está lesionado un tipo que cuando está bien, es notable. El caso de Bocellur. Golazo de Matías Rodríguez. Criticado. Perfil, bueno, le ve, claro, engancha hacia adentro, le tira con la izquierda, ya. Pero también ha mejorado su rendimiento. Ahora, no hemos podido ver, no ha estado Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa, con su lesión, no fue tampoco el mismo cuando lo regresaron a Chile. Caroca, que entró, se lesionó, que volvió a entrar, no es el hombre que se puede tirar al equipo encima de la Universidad de Chile. Seamos seres. En su momento eligieron hasta Caro Cantea, eludiendo, haciendo alusión al francés campeón del mundo. Bueno, por eso te digo. Entonces, la Universidad de Chile creo que jugó su mejor partido de lo que le he visto este año a Cudelca. Es decir, eso ya mucho, porque poco ha demostrado, ha dado muy poco rendimiento, ha dado muy pocas muestras de buen fútbol. Esto creo que la Universidad de Chile sencillamente jugó de mejor forma. Pero no basta. No basta. Pregunta. Johnny lo decía la semana pasada. Siempre se quiere buscar la guillotina del director técnico. Siempre. ¿Nueve meses lleva Cuelca? ¿Aproximado? Aproximadamente nueve meses. Cierto. Este equipo lo arma él. Un promedio de 26, y tanto años, creo. Sí. Un poquito por allá, ¿no? Con todos los jóvenes que trabajan. Porque el promedio anterior era muy alto. Sí. Entonces, una de las cosas que quería Carlos Heller, cuando recuerdo uno de sus discursos, o declaración de principios, cuando trae a BKSS que quería hablar poco a andar, que se dio cuenta que se equivocó con BKSS. Quería bajar el promedio de la Universidad de Chile. ¿Por qué lo quería proyectar en el tiempo? Un año y medio, dos años. Es decir, en esta fecha. No lo he podido hacer, porque eso fue el 2016. Y estamos en 2019. Sí. Entonces, claro, bajó el promedio. Pero, esa forma de ir poco a poco, instalando aquellos jugadores jóvenes, al lado de jugadores consagrados, ¿de pronto te ves con la Universidad de Chile? Jugadores con más experiencia aquí. Le damos, Lopo. Herrera, Matías Rodríguez, Vosayurta afuera, y ya me voy a nadie más, po. Sebastián Uvilla, por veterano, ni siquiera por ser un caudillo de la U. Entonces, te quedas sin nadie. Entonces, todos estos chicos jóvenes que vienen y han tenido buen desempeño en otros clubes, como lo tuvieron Torres y Jimmy Martínez en Guachipato, están huérfanos, po. Están huérfanos. O sea, el que más se ha puesto encima, se ha tirado el hombro encima, encima de los hombros, es el chico Parra, po. Entonces, ya no está Seymour, ya no está Lorenzetti, ya no está Pizarro, no está Jara, no está incluso Vilches. O sea, vamos a ver cuánto tiempo va a requerir esta Universidad de Chile para que pueda resarcirse de lo malo que lo hemos visto. Y yo no sé, y vuelvo a insistir, por ahí escucho a jugadores, exjugadores muy connotados, en los equipos grandes tienes que rendir al tiro. Tienes que rendir en forma inmediata. No te da el tiempo. Por menos, yo recuerdo en Colo-Colo, por menos, habiendo sido puntero en la fase regular y habiendo salido segundo, patalo, cinco meses, para afuera. O sea, yo hubiese querido estar en un cuerpo técnico que me dieran tanta facilidad. ¿Cuánto tiempo sostuvieron la DECACESE? Un año, seis meses. ¿O estoy equivocado? ¿Fue por ahí o no? Sí. Si me equivoco, me corrigen. Están todos mirando para cualquier lado. Entonces, fue una cantidad de tiempo no menor. Puta, entonces hay que nacer en el extranjero para que te paguen un millón de dólares y aparte que te den dos años para tratar de rendir. ¿Cuánto tiempo le dieron? A Castañeda con Lu... No, nada. Bueno, no, me voy a referir a Pablo Guedes, con Colo-Colo. También, una eternidad. ¿Cuánto tiempo le dieron? Entonces, yo no digo, yo no digo y no quiero ser tampoco xenófobo con esto, en que todo se mira mal o yo quiero mirar mal al que viene al extranjero. Pero puta, al extranjero le pagan un millón de dólares en la mano por el cuerpo técnico, por parte baja. ¿Se acuerda al señor Ladruna, no? 800 mil dólares. Omar. Ocho, el que tuvo el accidente donde dijo que la señora era la que iba manejando. Mentiroso el compadre. Pero tenía problemas. Ni siquiera, no me acuerdo cómo se llamaba, Villarreal no se llamaba el ayudante campo? Ah, no. ¿Jorge Fleita? No, era el preparador físico. Jorgito Fleita es un tipo notable, pero Villarreal creo que se llamaba. Bueno, da lo mismo, no tenía el título de técnico. Entonces, hay dirigentes del fútbol nacional que se compran todo lo que viene de afuera, le venden la mamá. ¿Sabe que en Argentina yo puedo haber hecho el curso técnico por internet sin haber asistido nunca a una clase? Tengo 35 años en esta actividad. Claro, me van a decir que a Torga estuvo en el tenis. Sí, estuvo en el tenis. Tiene toda la razón. Yo me formé en una cancha de fútbol. Fui jugador de las divisiones menores de la Universidad de Chile. No me dio para jugar en primera edición, me dio solo para tercera edición. Me pagaban una cagada, pero jugaba. Entonces, tengo... Yo podría sacar el título de técnico, pero tranquilamente por internet. Bueno, hay gente que viene del otro lado de la cordillera y de otros países que negocian el título, po. Y acá le dan posibilidades. Se pueden perpetuar dejando la cagada en un club. Incluso si mienten por un accidente, como lo decía en la bruna, el club se va a ayudar a los po. No, pues córtela. Ya me dio calor. Miguelito, ¿cuánto nos queda para saber de...? Ya. Hay que hablar de la selección. El miércoles se va a saber la nómina. Hay bastante gente reservada. Estos previos avisos a los clubes se van sabiendo poco a poco. Uno de ellos es Jan Meneses, que le está yendo muy bien en el mejor equipo de México en este instante, que es el León. Anduvo bien en el lado de Conce. También anduvo bien en el lado de Conce. Y andado bien en México. Exacto. También está Eduardo Vargas, uno que fue reservado por... ¿Fue reservado? Sí, fue reservado. Fue reservado... Le levantó el castigo. Eso no implica que sea citado, pero sí está en consideración... No significa que sea citado. Exacto. No es quien implique, así que... Demorate más. ¿Qué le parece Eduardo Vargas? La vuelta. Yo tengo crítica. También, vuelvo a insistir, mis compañeros que me dan duro todo el día en el cogote, ante una indisciplina. Tiene que haber sido tan grave la indisciplina, pero yo sé cuál fue. No se la puedo decir. Porque si el técnico no la dice, que no la va a decir nunca, porque es un caballero, pero no se la puedo decir. Yo sé cuál fue la indisciplina. Ahora, me decían, ¿tiene que ser un castigo a perpetuidad? ¿Tiene que ser un castigo a perpetuidad? Ok. Si en este país ha llegado gente que le ha perdonado cosas... A ver, el único técnico, el único técnico que le costó el puesto, porque no tenía otra alternativa, pero le costó el puesto por suspender a cinco jugadores por bautizazo, fue Claudio Borges. Pero, hablando ya de eso, ¿usted hubiese dejado fuera a Arturo Vidal después de haber... Absolutamente. Pero absolutamente. O sea, nosotros cuando subimos a Arturo Vidal, que era un cabro chico, no fuera y ponía indisciplina, se pegó una grandal o bajamos un mes completo a las divisiones menores de nuevo en Colo-Colo. Chico notable, ¿eh? Chico notable. Un cariño a su madre. La gran responsable es que Arturo esté ahí, empujando, dándole. Arturo un supercrack, todo lo que tú quieras. Yo, en el lugar de San Paolo y San Paolo y cualquier cosa, el fin justifica los meses. Yo a Arturo lo dejo fuera. Yo, con respecto a lo que hizo Claudio Bravo, de dejar cinco jugadores, Carmona, Bocellur, Jara, Vidal y Valdivia. Valdivia. Y de esa selección, producto de lo que pasó, yo también los dejo fuera. Además que Claudio Bravo lo han criticado, le han dado, me van a decir, es que este amigo es el guatón parrillero. No es guatón parrillero. Claudio Bravo cree en las confianzas. Da confianza. Pero, él da confianza, da la mano, pero no quiere que le tomen el cojo y mismo menos le toquen el traste, po. Vuelvo a insistir, Vargas, algo tendrá que hablar con Reinaldo Rueda para superar el impasse. Lo que sí tiene que estar preparado, Edu Vargas, es que le van a consultar. Si es nominado, le van a pedir, usted como periodista, ¿lo pediría Edu Vargas si es nominado al tiro a una conferencia de prensa? Sí. Lo pide al tiro. Y le van a preguntar, tendrá que tener la calma suficiente para decir, eso se queda en el camarín, entre el técnico y yo. Pero ahora, vamos a lo siguiente. Claramente, por el presente que vive Eduardo Vargas en México, debería ser nominado. Pero no solo por eso, porque hay jugadores que han tenido un buen presente en México y han venido a la selección y no le ha ido bien. Y de hecho, en este momento, no está tan bien en México. No está tan bien. Pero, él tiene el aval de la camiseta que usa con Chile o del Edu Vargas que recordamos con San Pablo y la Universidad de Chile. Exacto. De las Copas de América. Sí. Vuelvo a preguntar, ¿cuál ha sido la gran falencia de la selección nacional? No solo con Reynaldo Rueda. El finiquito. Son jugadores escalados para la selección. Pero el finiquito. Yo recuerdo, lo último que tengo en mente, Eduardo Vargas, tampoco pudo convertir mucho. Se le criticaba a Pizzi, ¿se acuerda que no lo usaba de hombre a hombre a área a área? Claro. cada vez que se venía atrás, se enganchaba por derecha, dejaban el descalabro con el Chapa Fuenzalía por esa zona o Puch en su momento. No sé. Sin duda que es un jugador con mucho más peso específico por la historia y yo no, yo la verdad que no he seguido los, ¿cómo se llama? Los resultados de cómo ha convertido. No, no veo el fútbol mexicano, por lo tanto, no he revisado. Podría estar hablando mal. vuelvo a insistir, Ángelo Zagal no ha dado el ancho, Junior Fernández no ha dado el ancho, Ángelo Enríquez no ha dado el ancho, estoy nombrando extremo, estoy nombrando un centro atacante como Ángelo Enríquez, Castillo no ha dado el ancho, Castillo no ha dado el ancho. O sea, si yo estoy equivocado, yo prefiero que me lo digan. Entonces Chile ha tenido un problema de un centro atacante. El más exitoso en los últimos años ha sido Eduardo Vargas. No, 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 me refiero... El gran Humberto Sosa. Para mí. Humberto, tienes toda la razón. Para mí. Se me queda Humberto Sosa, que lo tengo tan en la retina atrás con Bielsa, que fue lesionado al Mundial de Sudáfrica. Sí, un crack. Un crack, un crack, pero ya no, no, si son poquitos, si son poquitos los goleadores. Yo que soy joven, para mí es el mejor centro delantero que he visto en mi vida. Y soy muy joven. ¿Qué equipo jugaba? En Adelax, y ahí después llegó a Colo Colo. El mejor desempeño que le pudo sacar a un técnico fue con Claudio Borgi. Vuelvo a insistir, ya por nombrame otro de los nominados, ¿está reservado Jara? Jara, ese era el otro. Y aquí va a venir vuelta a las críticas. ¿Habrá encontrado la última conclusión? La conclusión, pues sí, la última es la conclusión. ¿Habrá encontrado una conclusión final con respecto a esta búsqueda del recambio generacional Reinaldo Rueda? Y ya que ahora las cosas son por los puntos, como la Copa América, 19 de... junio. Empieza el 14. ¿14? El 14 empieza la Copa América. Ahora, yo creo que ya él se hartó de probar. y dentro, porque no es para comer vidrio, él no va a querer comer vidrio, él va a querer sencillamente que le vaya bien en la Copa América, tener un buen desempeño y seguir haciendo partidos durante todo el resto del año pensando lo que son las clasificatorias para Qatar. Exacto. Qatar, qué lindo, Qatar, cuánta plata le va con la FIFA, qué lindo. Maravilloso. Ese es otro tema. El cuento es que... ¿Le gusta Gonzalo Jara? Sí, ¿Que lo lleguen a llamar? Vuelvo a insistir y no me voy a decir, lo dije desde que Gonzalo lo llevó Claudio Borja Colo Colo. Nunca Gonzalo fue un central de mi sabor o palabra futbolístico. Sin embargo, con la selección, alineando con esos superclases, randía, randía. Lo que pasa es que la gente tenemos el recuerdo del mal desempeño último que tuvo no en Inglaterra, en Alemania. Con el... El... En Frank, 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 algo así. Pero bueno, luego yo le da. Y cuando llega la Universidad de Chile tampoco vimos su mejor desempeño. No. Pero si tú me dices traer a Gonzalo Jara, yo lo traigo. Yo no lo traigo. ¿Tú no? No. ¿Por qué razón? Ya... Porque jugó la... No, 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 por eso. Dedicado. No, que ya pasó la vieja con Gonzalo Jara en el encuentro. Hay mejores centrales en este momento. Pero para mí, Ben Hakusevich es mucho mejor que Gonzalo Jara en este momento. Sí, por rendimiento. Pero no sé si por experiencia claramente que no. por experiencia no. Obviamente no. Claro. Aunque igual para llegar al Real Madrid y Castilla... ¡Ándate, cabrito! Se le cayó una pestaña a Miguelito. Aquí se están echando. ¿Nos vamos? Bueno, para mí, para llevar igual de una buena forma al Real Madrid y Castilla y que no es menor que la filial del Real Madrid y que ahí salen algunos jugadores... Sí, sí, sí. No, sí, está bien. Está bien, pero Benjamín Kusevich todavía tiene que seguir creciendo, seguir evolucionando. Es un buen central con uno muy avesado al lado de él. No es todavía para ser el patrón del centro de la última saga. Y teniendo en consideración que está Guillermo Maripán como central fijo. Sí, porque se lesionó Rocco y ahí ya aparentemente va a seguir utilizando a lo mejor a... ¿Bajaría a Gary Medel? A Gary Medel, yo creo. Vuelvo a otro nombre. Marcelo Sá... Díaz parece que no. No, ya... No, parece que ya no. No es del gusto del técnico. No, sencillamente. Ya se nos lo llama solamente... Pregunta, pregunta. Se la hago a usted, no sé. ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que plantearon o lo que se dice que al final Marcelo Díaz está podrido ya con el tema de que era un sapo? ¿De que está podrido que le digan sapo constantemente? Es así. Para mí, Marcelo Díaz era él y diez más para mí. Totalmente. Pero yo, hay una cosa que le reprocho a Marcelo Díaz. Las declaraciones que hizo en un partido por la clasificatoria donde se acreditó a Pizzi. Nunca hemos jugado con este sistema. No es para decirlo públicamente. No es para decirlo públicamente. Claro, van a decir, bueno, a usted le gusta que no hable esto públicamente, pero sí le gusta que Johnny Herrera hable públicamente las otras cagadas. Bueno, es que son cosas distintas. Entonces, yo creo que ahí, y le voy a decir esto también off the record, no sé si lo voy a decir, dígalo. Marcelo Díaz, una de las dificultades que tuvo con el cuerpo técnico de Pizzi fue justamente su condición física, el descuido que tuvo en ese momento para desempeñarse de una manera que no fue la que mejor le conocemos a Marcelo Díaz. Y no estoy hablando de sapo, comentario, ni nada. Creo que él, él, se anota un poroto en contra después de esa declaración que fue en Ecuador esa fecha, ¿no? Sí, por la logística, fue en Ecuador, que llegaron... No, 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 Bolivia fue lo de la mano, no, no, Bolivia fue lo de la mano. No, la logística, sí, pero no, yo me estoy yendo antes, antes, antes del partido, ni siquiera con Paraguay acá en el estadio nacional, porque fue Paraguay, Bolivia y Brasil fueron los últimos partidos, ¿no? No, yo estoy hablando de un partido que pierden en Ecuador, que fue masacre. Sí, sí, en Ecuador, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Fue en Quito o fue en Guanillano? Fue en Atahualpa. Fue en Atahualpa. Que habían, habían pernoctado creo que en Guayaquil y esa misma mañana subieron a la altura de Quito para competir y creo que solamente en el traslado hubo cerca de cinco horas a que están metidos en Quito para los aeropuertos, es una cuestión complicada. En ese partido después que a Chile le pasan por encima, que se vio muy mal, ahí hace Marcelo Díaz su declaración de que no, el sistema nunca lo hemos entrenado. Mal. Eso no se hace. No se mata. usted para usted, Sebastián, no viene Marcelo Díaz. No, no viene, si no está citado, no está reservado, nada. ¿Y cuál sería tu once ideal? Uf, qué difícil. Si tuvieras que hacer algo para mí, ¿sin lesionados? No, sin lesionados. Claudio Bravo al arco, de partida. Para mí también. Arias se la está peleando, pero para mí Claudio Bravo. Sí, no, Claudio Bravo. Escúchame, una cosa, creo que el puesto arquero tiene alguna solución, pero para mí la banda derecha por Mauricio Isla no tiene reemplazo en este momento todavía. No, para nada. Óscar Opaso no lo es. Mauricio Isla, ni Pablo Díaz tampoco lo es. Tampoco. Garibald, Maripan, Maripan y Jambos Seyur. Jambos Seyur estando en 100%. Exacto. De volante central. Volante central. Acuérdese que Lorenzo Reyes se cortó el tendón de Aquiles. Sí, también. Es una baja sensible, pero a ver, si no está Gary difícil, es que el Tuco me gusta mucho. Podría cumplir esa función. Me gusta mucho el Tuco y es muy criticado acá en Chile también. Mucho. Pero es un jugador muy polifuncional, muy correcto, muy ordenadito. Es un jugador correcto. Es un jugador que no se manda a chambonar. ¿Quién podría acompañar al Tuco? Me falta uno. Aránguiz. Charles. Ahí está Charles. No, Aránguiz. Inamovible. Lo mismo que Arturo Vidal. Inamovible. En el caso que no esté Alexis, que según lo que conversamos, la semana pasada entrevistamos, ¿se acuerda? Marcelo Vargas, quien es solo de la selección nacional, decía que sí llegaba Alexis. Por lo tanto, a Alexis lo podemos alinear. Le cambio algo. ¿Quién? Saco el Tuco, pongo Marcelo Díaz, Aránguiz y Jorge Valdivia. Con un tridente ahí. Dos volantes con tensión en el Marcelo. Jorge debería estar llamado a la selección. Sí, para mí sí. Para ti sí. Por lo menos para la Copa América sí. Aunque no haya tenido partidos durante todo este año. Le quedan rato. Le quedan... Sí, todavía le queda. Todavía le queda. Sin duda. Jorge Valdivia. Se anda bien. Para mí... Fue salida de todas maneras. No lo sé. Pondría Alexis. Ya. Puch lo llamaría. No. Digo, para mi formación titular, no. Porque es Alexis. Se me olvidó alguien. Vargas. Vargas, que está jugando en Italia. Podría ser volante central, ¿no? Sí, también, también. Totalmente que sí. Para mí es Alexis, Vargas y un centro delantero que podría ser perfectamente Nico Castillo. Con un mago Valdivia ahí habilitando. No están echando. Sí, no están echando. Ya, vámonos nomás por jugar. Vámonos nomás. Ah, no. Si no, mira la cara que no se me... Pero esa sería la formación. Ya, por ahí andaría. Y vamos a ver la nómina definitiva. ¿Cuáles son los que están llamados a conformar la selección nacional? Claramente, claramente hay una cuestión que de repente no me gusta. Yo, fíjate, no me gusta el juego que tiene Reinaldo Roda. Pero sí entiendo. Para mí, un atenuante. Tuvo que ir buscando la forma de encontrar jugadores y para eso tenía que probar. ¿Sí? Y se le vino la avalancha. O sea, pegándole el cogote. Todo encontrándolo mal. La misma gente. Con insultos. Veamos ahora, veamos ahora, veamos ahora que yo me gusta pronunciar bien las consonantes. No así como algunos otros de mis compañeros me molestan en Fox. ¿Por qué hablo bien? Yo siempre les pregunto, entonces, ¿qué nivelemos para abajo? Bueno, ha sido bastante complicado el hecho de poder ser director técnico. Ya en un club de fútbol de un equipo popular de alta convocatoria, la U, Católica, Colo Colo, sin menospreciar a los demás, ya es difícil ahí. Imagínense la selección nacional. No es como tu padre. Entonces, todo el mundo opina. Hay que estar ahí adentro para saber cuáles son las agravantes, atenuantes que tiene en favor o en contra un director técnico. Veremos y esperemos que la forma de juego y los jugadores que llame a conformar esta selección nacional pueda tener una buena Copa América. Que ojo, si bien es cierto puede ser una radiografía de lo que nos va a mostrar en la clasificatoria, no es definitivo. No es definitivo. Todos queremos que... A ver, y aquí yo no quiero ser chauvinista. Para nada. No lo soy. Para nada. Pero cortémoslas con que tenemos que reivindicar la Copa América del 2015, el 2016. Ojalá. Ojalá. Todos quisiéramos que ganara la Copa América. Todos. Pero es muy difícil con la realidad que tienen los... Si los jugadores han pasado tres años, po. Han pasado tres años. Ya no son los mismos del Mundial de Sudáfrica. No son los mismos del Mundial de Brasil. Hay cosas que son distintas. Hay que... El tiempo pasa en forma inexorable. Todos queremos lo mejor para la selección nacional, Sebastián. Todo el mundo. Pero hay que de repente dejar un poquito trabajar. Dígame. Ya llegamos hasta acá. Esto fue todo. Hablamos... No, me están cortando. Es que ya nos están echando también. Se aburrieron. Además que se quieren ir a la casa. Sí, no se quieren ir a la gente. No, ya que esté. ¿Por qué? Ya, porque están guardando las cosas. Y aquí quien manda, donde manda el capitán, no manda el marinero. Ya, me voy entonces. Muchas gracias por... Recordar a la gente que nos escriban porque cuando... ¿Usted va a estar conmigo de aquí para adelante o no? No, yo soy un mero reemplazo. Manuel Cabrera. Va a aparecer, supongo, en la próxima. Sí, bueno. Si es que nos acusa de ir a un argentino, claro. Porque Manuel Cabrera les va a hacer llegar a los ganadores a final de mes de la membresía tres meses en Gimnasio 360, que está ahí al ladito del Alto Las Condes, en el Estadio Palestino y en Buin. ¿Algo más? Nada más. Yo creo que estamos todos bien. Ya, perfecto. Gracias, Sebastián, por acompañarme hoy día. Un placer. Disculpa, estoy subado entero. Igual, así. Muchas gracias. Que prendieron la estufa acá adentro. Es Miguel. Es Miguelito. Es Miguelito. Saludos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Despídase usted, por favor. Muchas gracias por la sintonía y, obviamente, atento a las redes sociales de Manuel Astorio porque va a estar siempre dando sus tips, siempre con videos. Mañana va a estar llamando Saino Agua, ¿de acuerdo? Ojo, ojo ahí con el bombazo. Y, obviamente, acá, supo lo de Claudio Bravo a Universidad de Chile que, por lo menos, hubo un llamado. Así que, muchas gracias por la sintonía. Tuvimos muy buena recepción del público y hasta el próximo lunes. Nos vemos. Gracias.